Gálatas capítulo 4, versículo 14 Pero mi tentación, dice Pablo, que fue en mi carne no desechasteis, ni menospreciasteis, antes me recibisteis como a un ángel de Dios, como al mismo Cristo Jesús. Ya vimos en actos 27, donde Pablo dice que el ángel de Dios es Cristo, es Dios, el ángel de Dios es Dios. Es una aparición de Dios a la humanidad. Y dice Pablo, de quien soy y a quien sirvo. Entonces, pertenecemos a ese ángel del Señor y le servimos a él. 15 ¿Dónde está pues vuestra bienaventuranza? Porque yo os doy testimonio que si hubiera sido posible, vuestros mismos ojos hubierais sacado para dármelos. Ahora, Pablo quiere recordarles al pueblo de Dios, es decir, los cristianos en las iglesias de Gálatas, la región de Galacia. Quiero recordarles de una realidad, de que cuando él hubo venido o pasado por esa región la primera vez, él y ellos juntamente sufrieron por el Evangelio. Y que ellos mismos, los cristianos en las iglesias de Galacia, habían sacrificado mucho por el Evangelio. Y ahora, después de haber pasado tantos años, ellos mismos habiendo sufrido muchísimo por el Señor, ahora van a negar todo lo que ha pasado, todo lo que ha sucedido, por volver a los elementos bajos de la verdad, es decir, volver a la ley para ser justificado por la ley, habiendo sacrificado tantas cosas. Esa es una buena pregunta. ¿Ellos estuvieron dispuestos a sacar los ojos de él? Porque Pablo tenía un problema con la vista. Pablo tenía un problema con los ojos, porque cuando se convirtió en el camino a llegar a Damasco, ¿qué pasó? Vio una luz resplandeciente y esa luz le cegó por tres días. Entonces, desde aquel entonces en adelante, Pablo tenía problemas con la vista. Y eso para Pablo era, como dice en Corintios, una espina en la carne. La mala vista que tenía. Además de todos los otros problemas que tenía en la carne, después de haber sido apedreado y tantas otras cosas que sufrió. Naufragio, leímos la lista de las cosas en 2 Corintios 11 esta mañana. Las cosas, en versículos 19 a 30, las cosas que pasaba Pablo durante su vida por amor del Evangelio de Jesucristo. Entonces, estos cristianos en Galacia estaban dispuestos, no solamente sacrificar, pero ayudar a Pablo en sus esfuerzos a predicar el Evangelio. Entonces, él les recuerda de estas cosas para que ellos no vayan en el camino malo que andan. Es decir, volver a la ley, volver a los elementos básicos, los rudimentos básicos de ser justificados por la ley. No, él quiere que ellos sean firmes, firmes en su postura para con la fe, sin obras, el glorioso Evangelio de Cristo, su sangre de la mar en la cruz para salvar al pecador sin las obras de la ley justificándose. Sin las obras de la ley. Ok, entonces es bueno para Pablo recordar. Mira, tantas cosas que estamos sufriendo aquí en esta iglesia y tú vas a ver que los carismáticos te caen encima para desfiarte de la verdad, que tenemos libertad en Cristo. ¿Vas a dejar que los católicos te pongan nuevamente bajo un yugo de su servidumbre? No, no deja que eso pase a sufrir tanto siendo, siendo, teniendo buena doctrina, sana doctrina en cuanto a la fe, porque vas a perder todo eso para volver a la iglesia católica o a los carismáticos o los pentecostales. No, mantente firme en la fe, amén. 16, me he hecho pues vuestro enemigo diciéndoos la verdad, entonces él está regañándoles. Y Pablo hace una buena pregunta. Si yo te regaño, si yo te reprendo, si yo te río, si yo te caigo encima para decirte la verdad, ¿ahora soy tu enemigo? No, porque la Biblia dice, fieles son los dardos de un amigo. Ok, entonces, si tú eres mi amigo, tú me vas a mostrar dónde he equivocado. Ok, si no me gusta, problema mía. Y si yo voy a ti para mostrarte de la Biblia donde tú has equivocado, donde tú has llegado, ok, tú tienes que recibir esa reprensión sin quejarte. ¿Verdad? Y si tú te quejas o te pones bravo, problema tuyo. Ok, no soy tu enemigo por haberte reprendido. Y tú no eres mi amigo por haberme reprendido a mí. Ok, tenemos que siempre recibir la verdad según las Escrituras. Ok, ¿me he hecho pues vuestro enemigo diciéndoos la verdad? No, definitivamente que no. Mira, Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18. Ahora, muchas veces, los que dicen la verdad, y déjeme decirte, no importa la manera en que la digo. La verdad es la verdad. Si la digo de una manera suave, con palabras suavecitas, con adornos y rosas, si traigo la verdad en un lecho de rosas, o si te traigo la verdad con espinas y escombros, verdad, con rudez y de una manera bruta, no importa la verdad es la verdad. No importa la manera en que se empaqueteca. En paquete. No importa la manera en que se empaquete la verdad, la verdad es la verdad. Deseche el paquete en la caja en que se venga, verdad, y reciba la verdad. Primera de Reyes 18. 18.1 Pasados muchos días fue la palabra de Jehová al tercer año a Elías, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo daré lluvia sobre las de la tierra. Y Elías fue para mostrarse a Acab, y había grande hambre en Samaria. ¿Qué pasa? Él muestra la verdad a Acab. Mira 21.20. Entonces, después de haberle dicho la verdad a Acab, el rey, Elías el profeta le dice la verdad. Mira Reyes 21.20. Y mira cómo responde Acab a la verdad. Y Acab dijo a Elías, enemigo mío, me has ya hallado. Y él respondió, te hallé porque te has vendido a mal hacer delante de Jehová. Se vendió el rey a los enemigos de Dios. Entonces, se convirtió en enemigo. O es decir, que él puso a Elías como siendo su enemigo por haberle dicho la verdad. ¿Ok? No somos enemigos cuando decimos la verdad. Somos amigos. ¿Ok? Eso se llama amistad. Mira Santiago 4.4. Santiago 4.4. Santiago 4.4 en el Nuevo Testamento. Dice Santiago, Adúteros y adúteras. No sabéis que la amistad del mundo es amistad con Dios. Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y nota aquí que dice adúteros y adúteras. Él está hablando, Santiago, individualmente a cada cristiano. Por eso dice adúteras. En todas las nuevas versiones de la Biblia, quita la palabra adúteras. Como para dar a entender lo que dice Santiago de una manera general. ¿Verdad? Pero no. Santiago te habla a ti, individualmente. Adútera, adútero, adútera. Así, individualmente. Hablando a los dos cristianos que sean, hombres, varones o mujeres, no importa, individualmente. Pero las nuevas versiones da este versículo como entender que es una manera general de que habla Santiago. Que dice, que los que son amigos del mundo, son enemigos de Dios. Ahora, esto no es decir que tú no puedes llevarte bien o caerle bien al mundo si tú puedes. Si una persona del mundo entra acá, le vamos a tratar con cariño. ¿Verdad? Una persona allá afuera en la calle, yo le reparto un trazo ahí y le dice, buenos días, buenas tardes. ¿Verdad? ¿Cómo está usted? ¿Verdad? Intento ser amistoso. ¿Ok? Para con la persona allá afuera. Pero no hago ningún vínculo con las personas de allá afuera. No hago, no me digo, no me digo a ellos para nada. ¿Ok? No tenemos amistades. Nos asociamos con ellos, pero no nos hacemos amigos de ellos. ¿Ok? Volviendo a Gálatas. Entonces, cuando decimos la verdad, no somos el enemigo, somos el amigo. Porque la verdad siempre deshace las tinieblas. 7, 17. Gálatas 4, 17. Ellos tienen celo por vosotros. Mas no bien. Es decir, que ellos quieren los de afuera, los carismáticos, los pentecostales, los católicos. Ellos tienen celo. ¿Para qué? Para agarrarte nuevamente. Para desviarte. Para distraerte. Para descarriarte del camino recto. El Evangelio de Jesucristo. Y ponerte nuevamente con ellos. Se enliga con ellos. ¿Verdad? Entonces, ellos tienen celo. Oh no, vengan a otra iglesia. Aquí en esta iglesia no tenemos ninguna regla en contra de visitar a otra iglesia. Si quiere visitar a otra iglesia, vaya. No tenemos regla. Un amiguito de mi hija, que va a la iglesia de Nazarena, tuvo que firmar un papel diciendo que nunca, nunca visitaría a otra iglesia sin el permiso del pastor. Entonces, yo tengo aquí un documento ya listo para que todo el mundo lo firme. No, pero no somos así. Ok. A mí no me importa. Si tú quieres ir allá donde están involucrados en cosas no bíblicas, bueno, problema tuyo. Ok. Yo no tengo temor de eso. Yo sé dónde está la verdad. La verdad está aquí en este libro. Amén. Y vamos a predicar este libro. Entonces, no van a tener que firmar ningún documento. Tranquilate. Ok. Pero, él sí tuvo que firmar un documento diciendo que sin el permiso del pastor no puede ir a otra iglesia. Así son. Ellos tienen celo por vosotros, mas no bien. Antes, os quieren separar de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Eso es lo que quieren hacer. Ellos quieren que tú vayas a visitar otra iglesia y coge el celo de ellos por lo que ellos tienen. ¿Verdad? Sea la música, o la mala doctrina, o lo que sea. Y ellos quieren que tú tengas celo por ellos. Ok. Y separarte de nosotros. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Fueron los de Galacia, fueron afectados, descarriados por los que tienen mala doctrina. Y Pablo dice, es bueno tener celo, versículo 18. Bueno es ser celosos, mas en bien siempre. En la verdad. Tenemos la verdad. Entonces, seamos nosotros celosos para la verdad. No para la falsedad. No para la mentira. Ok. Ten celo. Me fascina de que muchos cristianos no tienen celo, no tienen ánimo, no tienen denuedo para el evangelio. Pero los que tienen la mentira son los más celosos. Entonces, cualquier sábado o viernes, tú puedes ver pasar por aquí una pila de testigos de Jehová. ¿Verdad? Repartiendo sus mentiras. Tienen celo. ¿Y por qué los cristianos no tienen celo? Eso me fascina. Ok. Es triste la situación. Es que ellos están intentando hacer discípulos. Hacer, se llama, prosélitos. Ok. Nosotros no queremos ningún prosélito. Lo que queremos nosotros es que las personas se salven. Amén. Se salven del infierno. Y eso es para nosotros la meta principal. 18. Bueno es ser celosos. Es bueno ser celosos. Más en bien siempre. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Entonces, cuando el pastor se iba, perdieron su ánimo. Eso no debe ser. Ok. Cuando Pablo se fue, yo doy gracias al Señor que no es así en esta iglesia. Yo creo que, yo creo que en esta iglesia, cuando yo estoy allá afuera predicando, o chile, ok. Los hermanos, de que yo sepa, yo no sé. Porque yo no tengo un micrófono ahí escondido para, para, para vigilarlos. Yo no sé qué pasa aquí. Ok. Dios, mediante lo que sucede aquí, cuando yo estoy fuera, según la voluntad del Señor, y que los hermanos están animados y celosos, y haciendo lo que les toca hacer. Ok. Como es deber. Y, si no es así, vergüenza de ustedes. Si no es así. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, no solamente cuando estoy presente con vosotros, deben ser animados. Sino también cuando estoy ausente. Cuando yo no estoy. Ok. Deben tener celos por la verdad. Por la verdad. Por el Señor. Ok. Mira, por favor, 1 Corintios. No, mira el versículo 19 primero. Hijitos míos, por quienes vuelvo otra vez a estar en dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. A mí me gusta este versículo, porque entre las iglesias bautistas, principalmente las iglesias bautistas, son grandes para ganar almas. Y estoy de acuerdo. Yo soy grande para ganar almas. Yo quisiera que todo el mundo sea salvo. Son grandes para ganar almas, pero no son grandes para discipular. Ok. Y lo que pasa es, esta persona se salva y la otra persona se salva. Y ahí lo dejan sin alimentación, sin nutrición bíblica, sin ser discipulado. Pero, ¿qué dice Pablo? Tenía celos no solamente para ganar la persona inicialmente en la fe, sino seguir formando a Cristo dentro de la persona. Eso se llama discipulado. Eso se llama discipulado. Ok. Léelo otra vez. Hijitos míos, por quienes vuelvo otra vez a estar en dolores de parto, le duele. No solamente en parir al nuevo convertido, sino criar al mismo. Cuesta a la mamá dar crianza a su niño. ¿Verdad? Duele a la mujer dar pecho a su niño. ¿Verdad? Entonces, la misma cosa. Toma tiempo para discipular a las personas nuevamente convertidas. Ok. Hay que esforzarse uno y darles la nutrición que es debida de la palabra de Dios. Hijitos míos, por quienes vuelvo otra vez a estar en dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahora Pablo dice, hijitos. ¿Por qué dice hijitos cuando somos hermanos? Bueno, hay un sentido en lo cual nosotros, que ganamos a otras personas, somos los padres espiritualmente de esa persona. Eso no es decir que somos sacerdotes. Por ejemplo, hermano Omar me estaba diciendo que ayer él llevó a una persona al Señor. Aunque, qué sé yo, yo no estuve presente. Pero ahora Omar es el padre de esa persona. Ok. Cuando fuimos a la calle 8, hermana Sara y hermano Richard convirtieron a dos o tres personas. Ahora es el padre de esa persona. Tristamente no hay contacto y eso es lo que pasa. De vez en cuando se pierde contacto. Pero, ¿qué digo? No es que hermano Richard ahora es un sacerdote, no. Es que de una manera espiritual, habiéndole llevado al Señor, es su padre espiritualmente. Ok. Eso no tiene nada que ver con un sacerdocio católico. Nada, nada, nada. Ok. Mira 1 Corintios 4. Tiene solamente con el Evangelio. 4.15. 1 Corintios 4.15. Dice Pablo. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, sin embargo, no tendréis muchos padres. Porque en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Entonces, engendrar hijos espiritualmente tiene que ver con el Evangelio. Con Cristo. Ok. Y cualquier persona puede ser entonces un padre espiritualmente. Cualquier persona. No tiene que ser el pastor de la iglesia. Puede ser una persona recién convertida. ¿Verdad? Y tú puedes llevar otra persona al Señor. Yo me acuerdo de mi primer convertido. Fue mi primo que luego murió. Y, pero cuando yo tenía 13 años, yo le estaba predicando. Y él recibió al Señor Jesucristo como Salvador. Y seis meses después, se puso como en una coma. En una coma. En coma. Y vivió seis años en coma. Y se murió. Pero justo antes de que se había puesto en coma, se convirtió al Señor. Amén. Y eso fue mi primer converso. Convertido. Entonces, yo era el padre de él, teniendo yo 12 años. Segunda de Timoteo 1.2. Segunda de Timoteo 1.2. Sí, señora. Sí, hermana. Y aquí dice, ayos en Cristo. Aunque tengas muchos ayos, es decir, maestros. Ah, ya. Ok. Primera de Timoteo. ¿Qué dije? Dice el segundo. Segunda de Timoteo. Mira 1.2. Capítulo 1.2. Segunda de Timoteo. Versículo 2. Dice Pablo. A Timoteo, mi amado hijo. Porque Pablo le había convertido al Evangelio. Entonces, solamente en ese sentido somos padres. Solamente. No tiene nada que ver con un sacerdocio. No, no, no. Definitivamente que no. Volviendo a Gálatas 4. Gálatas 4. Versículo 20. Dice Pablo. Dice Pablo. Querría. Expresando un deseo. Querría estar presente con vosotros ahora. Y mudar mi voz. Porque estoy perplejo acerca de vosotros. Porque es perplejo. Porque ellos dejaron la verdad. la salvación por la fe solamente. Sin las obras de la ley. Y habían descarriado. Se habían descarriado. Para creer en la pérdida de la salvación. Es decir, mantener la salvación por las obras. Y de esa manera, habiendo desviado. Pablo queda perplejo. Oye, hermano. ¿Por qué tú vas a creer una mentira así? Cuando Cristo milagrosamente te salvó. Sin las obras. Por gracia. Es el don de la vida eterna. Regalado a ti gratuitamente. Y ahora vas a desviar para creer otro evangelio. Para nada. Querría estar presente con vosotros ahora. Y mudar mi voz. Porque estoy perplejo. Acerca de vosotros. Le tiene confuso a Pablo. 21. Decidme. Los que queréis estar debajo de la ley. No huís a la ley. Porque escrito está. Que Abraham tuvo dos hijos. Uno de la sierva. Y uno de la libra. Entonces, Pablo lo que va a hacer ahora. Para dar un ejemplo. De cómo han hierrado. O desviado de la verdad. Les da un ejemplo. De la misma ley. Que ellos pretenden. Ya ser justificados por la ley. Les da un ejemplo. Ahora, este ejemplo que él da. Es del libro de Génesis. Por supuesto. Génesis es uno de cinco libros. Que se componen de la ley. Ok. Génesis. Éxodo. Levítico. Números. De Euteronomio. Cinco libros. Que se llama la Torah. La Torah. Que es la ley de Moisés. Entonces, Pablo dice. De la ley. Yo les voy a dar un ejemplo. De cómo es ser descarriado a las obras de la ley. Habiendo dejado la fe sin obras. Ahora, este ejemplo. Lo que Pablo le dice es una alegoría. Una alegoría es una comparación. O una metáfora. O se puede decir también una parábola. Es un ejemplo. De cómo es la verdad que nosotros valoramos. La verdad del Evangelio. Que es la fe sin obras. La salvación por la fe sin obras. Entonces, él da una comparación. Comparando dos cosas. Y nueve veces da la comparación. En este pasaje. Versículos 22 a 31. Da aquí. Nueve ejemplos. O nueve comparaciones. De cómo es mejor ser justificado por la fe. Y no por las obras. Mejor. Ok. La primera comparación que se da. Es el ejemplo de Isaac. Y Ismael. Una comparación. Un contraste. Un contraste. Entre también, número dos. Sara. Y Agar. Sara. Sara. Sara que es la mujer de Abraham. Y Agar la concubina. La esclava de Egipto. Ok. La esclava. Número tres. Entre Sion. El monte Sion. Y el monte Sinaí. Número cuatro. Entre la Nueva Jerusalén. Y la Jerusalén terrestre. Ok. La Nueva Jerusalén. Y la Jerusalén terrestre. Número cinco. Da. Da. El ejemplo de una esclava. Entre una mujer libre. Una esclava. Entre una libre. Ok. Número seis. Da el ejemplo. O el contraste. Entre un renacido. Y un carnal. O un perdido. Ok. Un renacido. Una persona renacida. Y una persona carnal. Número siete. Da contraste. Entre el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento. Número ocho. Da. Ejemplo. O contraste. Entre lo que es. Es la promesa de Dios. Con Cristo. Y. La servidumbre. De la ley. Y número nueve. Da. Un contraste. Entre la gracia. Y la ley. Ok. Vamos a leer. Versículo veinte y dos. En adelante. Porque escrito está. Que Abraham. Tuvo dos hijos. Isaac y Ismael. Uno de la sierva. Es decir. La clava. Agar. Y uno de la libre. El que era de la sierva. Nació. Según la carne. Y el que era de la libre. Nació por la promesa. Entonces. ¿Cómo es que Ismael. Hijo de la sierva. Nació según la carne. Bueno. Primero que nada. Sara. Ofrece a Abraham. La oportunidad. De. De levantar simiente. Con. La clava. Con la sierva. No creyendo. La promesa. ¿Qué promesa? Mira Génesis por favor. Génesis quince. Génesis quince. Versículo diecisiete. Y fue. Que puesto el sol. Hubo una oscuridad. Y aquí. Un horno de humo. Y una antorcha de fuego. Que pasó entre las mitades. Hablando de un holocausto. Holocausto. Que hizo Jehová. Dieciocho. Aquel día. Hizo Jehová. Concierto. Con Abraham. Diciendo. A tu simiente. Daré. Esta tierra. Desde el río de Egipto. Hasta el río grande. El río de Yofretes. Es una promesa. Un concierto. De parte de Dios. Para con Abraham. Mira capítulo dieciséis. Versículo uno. Y Sarai. Mujer de Abraham. No le paría. Y ella tenía. Una sierva egipcia. Que se llama. Agar. Dijo. Pues. Sarai. A Abraham. Y aquí. Ahora Jehová. Me ha vedado. De parir. Ruegote. Que entres. A mi sierva. Quizá. Tendré hijos. De ella. Entonces. Que pasa. Sarai. No tiene fe. Para creer Dios. Las promesas. Que se había dado. Tampoco Abraham. Porque. Mira como dice aquí. Obedeció a Abraham. Al dicho de Sarai. Y eso es. Tú sabes. En esta ocasión. Que pasa. Abraham. Obedece a la mujer. Y que pasa. La misma cosa. Que pasó. Con Adán. Obedeciendo. A su. A su mujer. Eva. Adán. Trajo. Sobre. Todo. El universo. Mundo. El pecado. Y Abraham. Trajo. Sobre el pueblo. Israel. El enemigo. Que se llama. Los musulmanes. Ok. Entonces. Varones. Por favor. No le hacen caso. A la mujer. Ahora. Todas. Todas las hermanas. De la iglesia. Se van. Pero no lo digo yo. Dice la Biblia. Amén. Obedeció. A Abraham. Al dicho de Sarai. Y metió. Problema. Problema. Con eso. Ok. Entonces. Por eso. Volviendo a nuestro texto. Galatas. Galatas 5.22. 4.22. 23. Más. Él que era de la sierva. Nació según la carne. Eso se llama la carne. Obedecer a la carne. Y. Y. Ismael era producto. Era. Simiente. De la carne. Y no de la fe. Ok. 23. Más. Él que era de la sierva. Nació según la carne. Y. El que era. Isaac. De la libre. Nació por la promesa. Entonces. Por fin. Cree. Cree. Abraham la promesa. Pero. Hasta el último momento. Hasta que se parió Isaac. Abraham no estuvo creyendo la promesa. Tristemente. No creó la promesa. Hasta que Dios. Le. Le pusiera a matar a Isaac. Ok. Con cuchillo. En Génesis capítulo 22. Entonces. Abraham tomara el cuchillo. Para matar a su hijo. Pero había dicho justo antes de eso. Había dicho. Yo. Y el. Y el muchacho. Volveremos. Sabiendo que Dios. O sea. Le iba a preservar. O le iba a resucitar. Uno de los dos. Ok. Pero. Cuantos años. Llevaba Abraham. No creyendo la promesa. Que triste. Ok. Y cuando tu no crees la palabra de Dios. Estas actuando según la carne. Ok. Como dice aquí. 23. Mas el que era de la sierva. Nació según la carne. Y el que era de la libre. Nació por la promesa. Y esa es la diferencia. Entre. El contraste entre. Los que creen en la salvación por obras. La iglesia católica. Los petrocutales. Los ortodoxos. Ok. Creen en la salvación por obras. Y nosotros que creemos en la salvación por la fe de Jesucristo. Mas nada. Esa es la diferencia. Ellos son salvos por la carne. Y por eso son perdidos. Y nosotros somos salvos por la fe. Amén. Un buen contraste. Da Pablo aquí. 24. Las cuales cosas son una alegoría. La historia verdadera de Génesis sirve como alegoría para nosotros. No es decir que no era un verdadero acontecimiento lo que sucedió con Abraham. No es decir eso. Abraham era una persona real. Agar. Sarai. Isaac. Ismael. Todo aquello eran personas reales. Verdaderas. Pero esa historia verdadera funciona como para nosotros una alegoría. 24. Las cuales cosas son una alegoría. Porque estos son los dos conciertos. El uno del monte de Sina. Que engendra para servidumbre. El cual es Agar. Ahora en el antiguo testamento. Este concierto del monte Sina se llama un pacto. Se llama un pacto. El antiguo testamento usa la palabra pacto refiriéndose al acuerdo entre Dios y el pueblo de Israel. Se llama un pacto porque tiene que ver con la ley. Pero lo que tuvo Abraham en Génesis 15 que leímos justo ahora. Ese concierto entre Dios y Abraham no llevaba condiciones. Era nada más una promesa. Entonces un concierto es una promesa. La ley es un pacto pero la promesa es el concierto. El verdadero concierto. Entonces el uno del monte de Sina que engendra para servidumbre. El cual es Agar. Agar representa la salvación por la ley. Agar representa la salvación por las obras de la ley. Ella era una egipcia. Una esclava de Egipto. Mira Génesis 9.25 Génesis 9.25 Mantén tu dedo ahí en Gálatas. Génesis 9.25 Mira cuántas cosas dice Pablo para demostrarte. Para convencerte de la salvación sin obras. Pero viene uno de tus amiguitos de aquellas iglesias que enseñan a opuesto. ¿Verdad? Y ya tú como una casa de naipes te deshaces. ¿Ok? No, no deja eso. No deja que te pase eso. Mantente firme en la verdad. 9.25 Y dijo Maldito sea Canaán Ciervo de Ciervos Será a sus hermanos. Ahora Canaán Pobló La tierra De De África Porque dice David en Salmo 103 Que África es la tierra de Can De Can Entonces tres personas salieron de la cadena web Can Jafet Y Zen Los tres hijos Y de ahí vienen las tres razas de la humanidad Los negros Los blancos Y Y los amarillos Los orientales Ok Los negros Recibieron de parte de Dios Una maldición Por encima de la maldición del pecado Si Todos son los malditos Bajo pecado Entiendo eso Pero por encima de esa maldición del pecado Recibieron la raza negra Recibieron otra maldición Como dice aquí Maldito sea Canaán Ciervo de Ciervos Será a sus hermanos Dijo más Bendito Jehová El Dios de Zen Y sea de Canaán Ciervo En Sanche Dios Ajafet Y habite En las tiendas de Zen Y sea de Canaán Ciervo Entonces No está hablando No se refiere A las personas Individuamente Sino Se refiere A la raza Que Procede De Cada uno de estos tres hijos De Noé Entonces ¿Qué? Ciervo de Ciervos La raza negra Entonces Esta mujer Agar Cuando Abraham Fue a África Por supuesto Compró Agar Como Para ser su esclava Ok Entonces Será En un momento De De falta de fe Le da A Abraham Esta esclava La sierva De ellos Que habían Comprado En Egipto Le presentó Entonces Él entregó Su marido A otra mujer Pero eso Era falta De fe Eso se llama La carne Porque los cristianos No se comportan Así Creemos En la salvación Por la fe Solamente Y volver A las A los elementos Básicos Es como Aduterio ¿Verdad? Eso fue Aduterio ¿No? Con Agar No hay otra No hay otro nombre Para lo que sucedió Ahí Dime tú Ok Eso se llama Fornicación Aduterio Entonces tú Tú eres Adúterio Para con Dios Cuando tú Te metes En la salvación O enseña La salvación Por las obras O mantener La salvación Por las obras Eso En el ojo De Dios Es aduterio Porque estás Traicionando a Cristo Quien hizo Todo por ti Deja que Cristo Haga todo Y tú no tienes Que hacer nada Sino recibir De Él Gratuitamente La salvación Por la fe Ya Déjalo ahí Amén Ok Volviendo a Gálatas 4 25 Porque Agar Es Sina Monte de Arrabia Los musulmanes El cual Corresponde a la Jerusalén Que ahora es La cual está En servidumbre Con sus hijos Ok Y eso es verdad Dice La palabra Ahora Y eso es Buena palabra Porque hasta La fecha Hasta el día De hoy A estas alturas Toda esa tierra Arrabia Está bajo Servidumbre De la ley Y aún Más peor Que la ley Porque ser Un musulman Viviendo Ser una persona Viviendo En un país Musulman Es Haber perdido Toda la libertad Humana Que uno puede Disfrutar Ok Especialmente Las mujeres Que son nada más Bestias De carga Para los hombres Musulmanes Ok Eso se llama Servidumbre La cual está En servidumbre Con sus hijos Pero es la misma cosa Ser justificado Por las obras Amén Mejor Ser un esclavo Hablando Humanamente Aquí En esta tierra Y ser justificado Por la fe Que ser libre De la clavitud Y ser justificado Por las obras Ok Es mejor La salvación Que nosotros tenemos No importa El estado En que estemos Si seamos Esclavos O libres No importa Somos salvos Por la fe Y tenemos a Jesucristo Morando Dentre nosotros Y eso es El mejor estado Que una persona Pueda disfrutar 26 Mas aquella Jerusalén Que está Arriba Libre Es La cual es La madre De todos Nosotros Ahora La madre De todos Nosotros No es La iglesia Católica Como lo sabes Hermano Bueno Lo sé Porque dice Arriba Y la iglesia Católica Está Alhoricente En Roma Ok Está allá No está allá Ok Entonces Mi madre Está arriba En los cielos La nueva Jerusalén Ok Mi madre Es la palabra De Dios Que proviene De los cielos Eso es mi madre Ok Cristo es mi padre Y la nueva Jerusalén Es mi madre Y Roma No es mi madre Ni María María No es mi madre Porque mi madre Es una ciudad La nueva Jerusalén María No es una ciudad Ok Ella era una buena Mujer Pero no es una ciudad Versículo 26 Mas aquella Jerusalén Que está Arriba Libre Es La cual es La madre De todos Nosotros Y no es Roma 27 Porque está escrito Alégrate Estébil Que no pares Rompe en alabanzas Y clama Tú que no estás De parto Porque más son los hijos De la desemparada Que de la que Tienen marido Entonces Entonces Pobrecita Sarai Que no parió Era estéril Ok Pobrecita Y Agar Era muy Era muy Era muy fértil Para parir Para Abraham Un hijo Ismael Y por 13 años Ese niño Ismael Estaba corriendo Criándose Estando en la casa De Abraham Y Sarai Y Sarai Por 13 años Estuvo ahí ¿Qué hice yo? ¿Por qué Entregué Mi marido A esa mujer? Y mira Ese niño Que no es Mijo Mira La situación Que he creado Yo Pobrecita Sarai Pero Por su propia Culpa Tiene ¿Verdad? ¿Pero qué Dice aquí? Todavía Dios Una Promesa Sin Condiciones Una promesa Sin condiciones Aun Estando Sarai En esa actitud De no tener fe Y hacer Una cosa La más fea Que haya Entregar Su marido A otra mujer ¿Qué pasa? Dios Cumple Su promesa ¿Y qué dice? A Sarai Alégrate Estéril Que no pares Rompen Alabanzas Y clamas Tú que no estás De parto Porque más Son los hijos De la desamparada Que De la Que tiene marido Es decir Que Sarai Llegó a ser La madre De naciones No solamente Del pueblo Israel Sino De las Millones De Multitudes De personas Por dos mil años Que bajo El evangelio De la fe En Cristo Jesús Han sido Salvos Han Muertos Han ido Al cielo Y una multitud Grande de personas Que son Todos los hijos De Sarai De Sarai Por Isaac No por Ismael Ok Entonces Ahora Sarai Tiene motivo De alabanza Motivo De gozo Porque aunque Pasó por esa valle De muerte La sombra de muerte ¿Qué pasó? Resultó ser Resultó ser Que ella Llegó a ser La madre De multitudes Amén Amén Así es En la fidelidad De Dios Aunque En medio De las circunstancias Más malas Circunstancias Creadas por nuestro mismo Nuestra culpa Pero Dios Es fiel En su promesa Ok Y eso es también Tipología De nuestra salvación Sin condiciones Sin condiciones 28 Así que hermanos Nosotros Como Isaac Somos hijos De la promesa Porque vuelvo a ser Hijo De De la ley Obvídate de la ley Bueno Entonces dice Que tú puedes Hacer cualquier cosa Y matar Hasta matar Y ser ladrón Y emborracharte Tú puedes Hacer cualquier cosa Y mantener Tu salvación Exactamente Así creo yo Exactamente Así Entonces ¿Por qué no te emborrachas? Porque amo a Cristo Amén Amén Lo hago No por temor De la ley Sino por amor De Cristo Amén Amén Pero como entonces El que nació Según la carne Perseguía Al que nació Según el Espíritu Así también Ahora Hasta la fecha Nosotros que somos Justificados Por la fe Somos burlados De los que Guárdan la ley Para la salvación Se burlan De nosotros Diciendo Esa misma Cosa ¿O tú crees Que una vez Salva Siempre salva? Dijo Un famoso Pregador Se llama Jimmy Swigert Jimmy Swigert Por años Decía Que la La doctrina De la seguridad Eterna Es una Blasfemia Infernal Sus palabras Una blasfemia Infernal Lo dijo En público En el televisor Mirándole millones De personas ¿Qué libro No estaba leyendo Entonces Por años Decía Que lo que Creemos nosotros Es una Blasfemia Infernal Hasta que El día Cuando cayó Él En adulterio Le hallaron Le sorprendieron Traicionando A su mujer Con prostitutas Allá En Nuevo Orleans Le sorprendieron ¿Y qué dijo Él? Nunca dijo Que se había perdido La salvación Cosa que había Creído por años Pero no dijo Yo perdí La salvación Pero no No dijo eso Entonces La doctrina Que él Se había Borlado Por años Ahora se Callan No dicen Nada ¿Ok? Porque es Mentiroso Se burla De nosotros Porque él Quiere mantener A su pueblo Jimmy Swagger Quiere mantener Los pentecostales Los carismáticos Los católicos Quieren mantener A su pueblo Bajo el yugo De servidumbre Para mantenerlos En temor Pero nosotros No somos hijos De temor Somos hijos De que Somos hijos De la promesa Amén 29 Y de la luz Y de la luz Amén Pero como entonces El que nació Según la carne Perseguía al que nació Según el espíritu Así también Ahora Somos por la 2 30 Mas que dice La escritura Echa fuera A la sierva Y a su hijo Ok hermano Echa fuera La ley Olvídate De la ley No pretendéis Más Ser justificado Por la ley Desechala Olvídate ¿Cómo puede ser Más clave eso? Hemos pasado Cuatro capítulos Regando con un solo asunto La seguridad eterna Y como ustedes Mantienen dudas No Mantengas dudas Ya Te deshace De la ley Olvídate Desecha la ley Pero como entonces Versículo 30 Mas que dice la escritura Echa fuera A la sierva Y su hijo Porque no será Heredero El hijo De la sierva Con el hijo De la libre Ahora Eso no es decir Que tú puedes perder La salvación Volviendo A mantener La salvación Por la ley No puedes perderla Pero Tú llegas A ser Inútil Pretendiendo Ser justificado Por la ley O Mejor dicho Cristo Para ti Llega a ser Inútil Cuando tú Pretendes Ser justificado Por la ley Mira 5 Capítulo 5 Versículo 4 Cristo Se ha hecho Para vosotros Que Inútil Los que Pretendéis Ser justificados Por la ley Entonces Echa fuera La ley Echa fuera La sierva Y su hijo Porque Porque vosotros Sois hijos De la Libre De la Promesa 30 Más que Dice la Escritura Echa fuera La sierva Y su hijo Porque no Será heredero El hijo De la De la Sierva Con el Hijo De la Libre 31 De manera Que hermanos No somos Hijo De la Sierva Sino De la Libre Amén Y me gusta Versículo 1 De capítulo 5 Y vamos a terminar Estar Pues Suaves Débiles Callados No quieres Meter problemas Con otros Hermanos Somos Todos Cristianos Somos Todos Hijos De Dios Porque No podemos Llevarnos Uno Bien Con Otro Ok No Dice Estar Pues Que Firmes En la Libertad Con que Cristo Nos Libertó Y no Vais Otra Vez A sujetaros Bajo El Yugo De Servidón Ok No puede ser Más Claro Eso Hay Preguntas